El ELN, atención, está emitiendo hace algunos segundos un comunicado negando la versión del atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. Camila. Y muy corto, Néstor, en realidad aquí hay tres mensajes en Twitter, un hilo en el que son muy cortas las respuestas que entrega la delegación del ELN a través precisamente de esa cuenta en Twitter. Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y el ELN y continúa esa delegación de la guerrilla. No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la participación de la sociedad en el proceso de paz y el cese al fuego, la fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente. Y además, en este caso, Néstor, también ha dicho la delegación del ELN. Algunos medios de comunicación replican esta noticia falsa, con lo que pocos atribuyen a la búsqueda de salida a la situación del país. En conclusión y en resumen, en este hilo de tres mensajes en Twitter, la delegación de la guerrilla del ELN dice que es falso que quieran matar al fiscal Francisco Barbosa y califican esto de un sabotaje a los diálogos con el gobierno del presidente. Lo que no entiendo, Camila, es qué tiene que ver lo de Nicolás Petro, lo del hijo del presidente, con el ELN. Ellos lo están relacionando, Néstor, y dan a entender lo que dicen en este mensaje en Twitter. Es que no es coincidencia que el mismo día que se lanzó o se pactó ese cese al fuego, que acuerdes estuvieron los cabecillas del ELN en Bogotá para el evento de inicio del cese al fuego, pues ese día se haya explotado la bomba de los detalles que conocemos en el caso de Nicolás Petro. Dice la guerrilla que eso no es coincidencia y que también podría ser un sabotaje al tema de la paz total y del gobierno del presidente. Es de Petro, sabotaje, que es como están calificando la noticia con la que nos despertamos de querer mandar al fiscal. Nicolás Petro ha sido... Nicolás Petro ha sido...